La ciudad de Lima ée en 2006 La compañía presidenta La alianza que hemos hecho con Direcues Leif es muy buena para nosotros, ¿no? gracias a ello estamos recibiendo carpas y algunos medicamentos de emergencia al día estamos enviando 2 o 3 brigadas a diversas partes del país atención médica y psicológica y también para atención de urgencias. Es genial poder recibir estos tantes, suplices médicos, limpiar kits para estas mamas. Necesitamos un lugar para poder proporcionar la atención médica sin la gente que está en el sol. Necesitamos un poco de privacidad. El tema de los kits de limpieza para la población es algo increíble para nosotros. Cada uno de ellos está muy agradecido al tener un poco de orden en su casa, ¿no? Y tener esta mochila con estos implementos han sido muy buenos. Gracias a Direct Relief. Gracias Direct Relief. Gracias por todo. Entonces estamos agradecidos a mucha gente y a todas las instituciones también que nos asisten. Gracias por ver el video. Gracias.